En un momento, en el que nuestro planeta está al borde del caos, en el que el hombre ya no sabe muy bien hacia dónde se dirige, parece necesario mostrar cómo y por qué, pero también quién y qué parece fijar nuestro destino colectivo. También, y esto es fundamental, como se expresó el aliento que nunca muere en la segunda mitad del siglo XX, conocido como el movimiento hippie. La mayoría de los que vivieron la época fabulosa de los años 60 en los albores del siglo XXI se sintieron atraídos por esta juventud libre de toda limitación, bella, colorida, musical, artista, rebelde. Pero las distorsiones que se transmitían en su mensaje y las difamaciones hacia los hippies son tales que, la obra que hoy escuchas, Impensable ayer, se vuelve imprescindible ahora. Dado que los años hippies han regresado gracias a la moda que esta enseñanza suprema de la gran tradición te concierna, transmitida por un pastor de Cachemira, nunca puede envejecer ya que sus raíces se remontan al origen de los tiempos. Desde los albores de la aventura humana, echemos un vistazo al aspecto histórico de la epopeya planetaria de la humanidad. Primero, los hombres inventaron el fuego para defenderse de las bestias feroces. Luego se formaron en tribus y vivieron una vida tribal, su vida. El colectivo se volvió gradualmente feudal y luego nacional. Actualmente, las naciones se están uniendo. Aquí es donde debemos preguntarnos cuál es la característica esencial de una nación. Es un territorio en el que un gobierno ha logrado imponer a todos sus ciudadanos el uso de una moneda arbitraria que él mismo fabrica. Esta moneda no es válida en el territorio vecino. Da lugar, por tanto, a un mercado de divisas porque la satisfacción de las necesidades materiales y energéticas solo puede garantizarse mediante intercambios a escala mundial. Por tanto, tendemos hacia un gobierno planetario. Pero los nacionalismos impiden que nazca porque cada nación quiere conservar su derecho a imprimir su moneda arbitraria, en la medida que le plazca para sustentar sus gastos excesivos impulsados por sus necesidades electorales o por las pasiones de sus líderes. De ahí el interés de los poderosos por reavivar el nacionalismo por todos los medios para limitar la evolución de la conciencia hacia un nivel superior. En cuanto a los motivos económicos. Siempre han consistido en obtener la máxima cantidad de bienes materiales con el mínimo esfuerzo, procedente por evolución, se dice del reino animal carnívoro, el hombre primitivo vivió principalmente de la caza hasta el momento en que supo domesticar animales y acumular reservas de carne y leche en forma de rebaño. Solo entonces los nómadas pudieron volverse sedentarios y establecer territorios agrícolas para obtener alimentos adicionales. No dejaron de luchar por esto, pero fue para defender sus cultivos y ya no su territorio de caza. También fue entonces cuando dejaron de masacrar a sus prisioneros de guerra. Preferían convertirlos en esclavos para el duro trabajo de cultivar la tierra que anteriormente las mujeres constituían en su mayoría. En aquellos días, cierto número de hombres eran esclavos de sus amos y todos los hombres eran esclavos de sus supersticiones. Este es el origen o prehistoria de nuestro mundo moderno, los avances en la ciencia y la educación han contribuido en gran medida a disipar un gran número de supersticiones. Pero, ¿nos hemos vuelto libres gracias a esto? Actualmente subsisten una serie de ideas falsas importantes de las que la mayoría de los hombres todavía son esclavos individualmente y que aún gobiernan sus vidas colectivas. Si los hombres no aprenden a liberarse de estas ilusiones a través del sentido común y la sabiduría, tendrán que aprenderlo a través de la desgracia o de lo contrario nuestra civilización perecerá. Una de estas ilusiones es la libertad. Todos conocemos el uso político que estaba hecho de la palabra liberación. Si a los hombres insuficientemente evolucionados se les promete que serán libres, entonces creerán que pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra. De hecho, instantáneamente se convierten en prisioneros, esclavos de sus pasiones, en particular los de los materiales y sus deseos. Del mismo modo, los hombres creen que son libres de votar aunque se enfrenten a un único candidato o a una única lista sin posibilidad de elección. La verdad disipa el error como la luz disipa las tinieblas. Acabamos aprendiendo a la fuerza la lección de que la libertad consiste en obedecer las leyes escritas y no escritas que surgen de la evolución o las que son reveladas a los hombres por grandes instructores planetarios. O no planetarios como ocurrió hace dos mil años. Mi espíritu no es de este mundo. Otra superstición se refiere a la igualdad. Todos los hombres son espiritualmente iguales en el sentido de que tienen a todos la posibilidad de alcanzar su propia realización perfecta. Sin embargo, como sus espíritus no están suficientemente evolucionados, creen o es fácil hacerles creer que esta igualdad se refiere al nivel material. Luego la interpretan como un derecho a la igualdad de salarios y de riqueza. También creen que, si el vecino es más rico, pueden quitarle su propiedad. Pero la riqueza resulta del conocimiento, el trabajo y la organización. No soporta que la saque. Además, una ley psicológica muy natural es que, si un hombre no tiene la esperanza de quedarse con un mínimo de los frutos de su trabajo, va a reducir su trabajo al mínimo, generando miseria y destrucción. Los celos humanos pueden quedar satisfechos, pero no las esperanzas legítimas y las demandas justificadas. Si los hombres quieren vivir cómodamente, deben estudiar, déjalos trabajar, déjalos organizarse. También deben reconocer que, son interdependientes. ¿Por qué querría una célula ocular desempeñar el papel de una célula del intestino? Necesitamos ver tanto como necesitamos digerir. Los hombres deben cooperar en un cuerpo social donde todos puedan desarrollar sus dones y habilidades. La fábula de los miembros y el estómago se puso de relieve hace unos años, siglos. Pero esta gran lección lucha por ser incorporada nuevamente a la humanidad. La economía actual está condenada al fracaso en la medida en que esté únicamente motivado por la búsqueda de beneficios. Solo sobrevivirá en la medida en que los motivos de servicio se van sumando y reemplazando gradualmente a los motivos de lucro. Beneficio versus servicio en economía ocupa el mismo lugar que miedo versus amor en religión. Se ha introducido en nuestras sociedades una nueva forma de esclavitud. Nos hemos convertido en esclavos fiscales. Cuanto más trabajamos, más pagamos. El impuesto sobre el patrimonio es absurdo, como también lo es la adición de un impuesto sobre la renta tan progresivo, cohibiendo las contribuciones sociales, desalentando los impuestos sobre las ganancias de capital, con además impuestos sobre el capital, cuando incluso este, para establecerse, ya ha pagado los impuestos. El sistema fiscal francés hace que las empresas pierdan competitividad, crea desempleo y pobreza en lugar de introducir más justicia social. Sin olvidar la profunda deshonestidad de imponer los años siguientes las cantidades pagadas por concepto de impuesto no deducible, en este caos evolutivo, en todas partes de nuestro mundo. Una inmensa miseria espiritual todavía reina. En los años 60 del siglo XX, Francia estaba en guerra en Argeria, Estados Unidos estaba atrapado en una guerra interminable en Vietnam, los rusos estaban en Afganistán y contra China a lo largo del río Amor. China mataba y torturaba a miles de religiosos en el pueblo del Tíbet en medio de la indiferencia mundial, silencio que aún continúa por razones económicas, etc. Si los jóvenes de 18 años aún no tenían la mayoría, 21 años, ni el derecho a votar, tenían en cambio la obligación militar de ir a matar o ser asesinados en los campos de batalla organizados a tal efecto. Guerras latentes, conflictos económicos que obligaron a pueblos enteros a morir de hambre y de sed. Muchas veces estacionados en desiertos donde las cámaras captaban el impacto de las imágenes sin ofrecer la más mínima solución, y de repente, en este mundo de angustia y oscuridad surgido de la nada y de todas partes. Jóvenes y jóvenes se atrevieron a lo impensable, cruzar los límites, liberarse de los tabús, llegando incluso al sacrilegio máximo de quemar las cartillas militares, de desertar, de convertirse en objetores de conciencia, se atrevieron a fomentar la no violencia. Llevar el pelo largo y cuestionar los dogmas sacrosantos del nacionalismo, crearon todo un arte, todo un sistema de vida diferente, proclamado alternativo por quienes lo rechazaban y, sobre todo, devolvieron a nuestro planeta moribundo el soplo de un ideal que parecía ya no vivir allí. Habiendo partido hacia las regiones más remotas del mundo, compartiendo la vida de los seres a veces más desfavorecidos. Reunieron tanto conocimiento como fue posible antes de que desaparecieran las huellas de la enseñanza planetaria original. Comprendieron la importancia fundamental de nuestro propio camino hacia la luz. Deja entrar el sol, deja que pase el sol. Nunca en la historia de nuestra humanidad se ha difundido tanta luz. Se conocen muchos hechos, frases, máximas o eslóganes sobre este periodo que fue totalmente oscurecido por los medios de comunicación. Incluso distorsionado por razones muy obvias, los jóvenes no querían ir a la guerra. Para contrarrestar este hecho, el ejército estadounidense drogó al pueblo estadounidense, plantó campos de cannabis en Marruecos, Colombia y Tailandia. ¿Y hizo la vista gorda ante el tráfico? Inevitablemente siguieron las drogas duras. Para evitar ser agrupados con los drogadictos que desertaban y vivían vidas marginales, los hippies llamaban freaks. Que significa monstruos a aquellos que imitaban su estilo de vida externo sin percibir realmente lo que pasaba en su interior. El movimiento de los pueblos autoridealistas. Por órdenes políticas, los gobiernos impusieron a los medios le apodaran hippie a cualquier persona que viviera marginado. Para contar la historia de esta época tan rica y tan caleidoscópica, ninguna visión sintética puede arrojar luz sobre ella si no proviene de quienes la vivieron desde adentro. De allí el trabajo del autor original. En el siguiente video, el autor reflexiona sobre el cuerpo humano y lo sagrado. No te lo puedes perder. Lo tienes en pantalla. Nos vemos allí. ¡Chao!